Pertenezco a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y soy microbióloga y participo en Jupa hace alrededor de 10 años. Considero que estas jornadas son una ventaja y una posibilidad para los chicos para que vengan a disipar sus dudas sobre la posibilidad de su futuro. La Facultad en ese sentido tiene un compromiso muy grande para que todos los alumnos o los futuros alumnos puedan por lo menos venir a disipar esas dudas que tienen.